de la mañana de hoy, domingo 14 de octubre de 2018. Hacia el Caribe colombiano se puede ver acumulación de nubes y posibles lluvias sectorizadas sobre la Guajira, Bolívar, Córdoba y Magdalena. Cielo parcialmente cubierto y lluvias ocasionales pueden presentarse en el archipiélago de San Andrés. En el Pacífico colombiano se prevén lluvias de diferentes intensidades sobre el norte del Cauca y Chocó. El resto de la región espera tiempo seco. Para la región andina se estiman posibles lluvias fuertes en sectores de Antioquia, Caldas, Tolima y norte de Santander. La Orinoquía puede presentar cielo nublado con lluvias intensas sobre sectores de Bichada y sur del Meta. La región de la Amazonía espera lluvias sectorizadas y cielo mayormente nublado sobre Caquetá, Baupés, Guaviara y Putumayo. En Bogotá la acumulación de nubes puede ocasionar lluvias ligeras en diferentes sectores de la capital. Ahora, presten mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por incremento y crecientes súbitas en ríos de la región Caribe, Andina y Orinoquía. Sigue la alerta roja por posibles deslizamientos en Antioquia, Caldas y La Guajira. Alerta roja por lluvias y tormentas en el mar Caribe colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.